Ay mi charanguito, hoy vamos a cantar coplas de todos santos, para todos ustedes mis seguidores, espero que les guste. Palomita, pierder jacapunco por vos, vida, y millas doncillas, ay palomita, pierder jacapunco por vos, vida, ay linda cholita, ay palomita, leagta y quisecián por vos, vida, ay linda cholita, ay palomita, leagta y quisecián por vos, vida, ay. Con allá mi gusta, caí palomita, y me esquí manca y quita por vos vidita Con allá mi gusta, caí palomita, y me esquí manca y quita por vos vidita